Vamos a instalar un TEM para Odoo Community versión 14, así es como se ve la interface de Odoo Community, así tenemos el menú para acceder a las diferentes aplicaciones que hemos instalado y así es como se verá tras la instalación de este TEM, así es como se ven las aplicaciones. Es similar a la apariencia de Enterprise, pero se ve la verdad un poco más bonita, a mí me gusta más con este TEM que sin él, se ve mucho más elegante. Bueno, aquí también hay una sección, aquí en los ajustes generales, donde tú puedes personalizar los colores, etcétera, algunas opciones que nos da el TEM. Ok, bueno, pero lo más importante, ¿cómo vamos a instalarlo? Hoy te voy a enseñar todo este proceso en este vídeo. Ok, lo primero que vamos a hacer es descargarnos el TEM, te voy a dejar el enlace directo aquí en la descripción de este vídeo, también está disponible para la versión 12 y la 13, y aquí tienes las imágenes, ¿no? Imágenes, comentarios, etcétera. Es necesario que tengas al menos una aplicación de Odoo instalada, el CRM, ventas, alguna aplicación para que no te dé problemas con las dependencias, ¿ok? Entonces lo vas a descargar y esto te va a descargar un ZIP, un comprimido, lo vamos a guardar. Lo descargas en cualquier ruta, ¿no? Yo estoy trabajando aquí en Windows. Y una vez que ya tienes el TEM descargado, lo que puedes hacer es una de dos. Entonces, descomprimirlo aquí, le das a extraer aquí, tienes que tener WinRAR o algún programa para descomprimir archivos ZIP, y ya estaría, el TEM pesa 41 megas, o sea, si no lo descomprimimos pesa solamente 20 megas. Yo lo que te recomiendo mejor es llevarte el ZIP, así la transferencia de archivos es mucho más rápida, mucho más ágil, dado que aquí hay muchísimos archivos en este TEM, y va a tardar mucho más. Entonces, simplemente con un consejo, tú lo que tú prefieras. Ok, ahora que ya tenemos descargado el TEM, lo que tenemos que hacer es instalarlo. Entonces, lo vamos a llevar a la instalación de nuestro DUNO, bien, donde lo tengas. Yo lo tengo en un VPS, y para llevar estos archivos, este TEM, voy a utilizar FileZilla, ¿ok? Voy a actualizar esto. Ok. Bueno, pero básicamente te conectas utilizando FileZilla. Te descargas este archivo, este programa, si no lo tienes en Windows, también lo puedes descargar en Linux, y te conectas a la dirección sftp, dos puntos, barra, barra, y la IP, o el nombre de dominio donde esté alojado tu servidor, te logueas, usuario, contraseña, y te conectas. Una vez que te conectas, tienes que alojarlo en donde están los addons de Odoo, los extra addons. Si sigues, si tienes el, si has utilizado el script de instalación que proporcionamos aquí en mi web, también te voy a dejar el enlace por si te interesa, la estructura es la siguiente, toda la instalación está alojada en OPT, aquí está Odoo14, hay una carpeta que se llama 14.0, y luego está extra addons. Dentro de los extra addons lo vamos a dejar. Este es un proceso muy, muy fácil, por eso hemos dejado esta carpeta, para que puedas instalar cualquier tipo de módulos. Entonces yo voy a arrastrarme el zip aquí, en la carpeta extra addons. Aquí es posible, ya te digo, que si no has utilizado esta misma instalación, tú debes tener otra estructura, pero bueno, el hecho es que lo dejes donde Odoo sea capaz de leer los extra addons que tengas. Una vez que tienes ya listo eso, hay que descomprimirlo, ¿no? Entonces, para descomprimirlo, yo voy a conectarme por remoto. Listo, abres un terminal. Yo estoy utilizando aquí el intérprete de bash de git en Windows. Entonces nos conectamos a la dirección IP del UPS y listo. Una vez que estoy ahí, me voy a dirigir hacia la ruta, la que está, la que hemos, donde hemos dejado el tem, ¿no? El zip. Odoo 14, 14, 0, extra addons. Aquí vamos a ver el zip. Aquí está el zip. Entonces lo que tengo que hacer es descomprimirlo. Si no tienes instalado el comando unsip, unsip, es un paquete, lo puedes instalar con apt install unsip. Unsip. Es necesario que tengas instalado esta librería para que puedas descomprimir archivos. Entonces le pasamos el comando unsip y el nombre del archivo zip. Yo tabulo y así no tengo que escribirlo. Intro. Y ya está descomprimido el tem. Listo. Ya lo tenemos todo listo. Si yo hago aquí un actualizar, vas a ver que ya está descomprimida la carpeta. Eso es todo. ¿Cómo sabemos que está bien? Pues adentro ya tenemos todos los archivos, el manifest, y este es el módulo, ¿no? La aplicación. Y bueno, y paso final, lo que tenemos que hacer es reiniciar Odoo. Y entonces, si tienes una instalación en condiciones, vamos a decir, o si tienes el instalador oficial, vas a poder utilizar el siguiente comando, que es systemctlrestart, el nombre del servicio, que en mi caso es Odoo14. Y con eso ya lo reiniciamos. Y eso es todo. Una vez que tienes eso, ya simplemente nos vamos aquí a aplicaciones, te vas a aplicaciones. Bueno, un poco antes. Tienes que ir a ajustes. Vas a activar el modo, el modo desarrollador. Una vez que activamos el modo desarrollador, nos vamos a aplicaciones. Esto simplemente es para que podamos ver el menú que pone actualizar lista de aplicaciones. Hay que actualizar la lista de aplicaciones para que el sistema encuentre nuestro nuevo módulo, MOOC Backend Theme. Ok, entonces aquí ya le das a instalar. Yo ya lo tengo instalado. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Una vez que lo tienes instalado, ya vas a poder, como te digo, ver el sistema de esta manera. Ojo, esto solamente es para la versión Community, porque la versión Enterprise no necesitaría este theme, dado que él ya incorpora un theme. De hecho, aquí la aplicación ya lo excluye. Muy bien, pues eso es todo. Eso es lo que te quería traer en este video. Cómo puedas instalar este theme. Un saludo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Felicidades! ¡Felicidades!